Amigos, 1153, estamos en el cumpleaños de 15 de May, que bien, mientras la gente saluda acá, pero no importa, acá seguimos adelante. Como siempre, llega el momento de hablar un poco de teatro, un poco de planes. Chao May, gracias por todo. ¿Se fue May? ¿Puedes dejar de saludar y hacer tu trabajo, May? Sí, estamos hablando de mis amigas. Ay, ¿cómo estás May? Bien, re bien. Nos ponés contentos cuando venís. Ay, mi amor, estaba bien, y además estábamos con Juli, no, vamos a decir quién es, con mi amiga invitada, criticando a todo el mundo. No, qué lindo. Nada, estábamos charlando de la vida. Hacía mucho que no nos veíamos. Qué actriz hermosa, ¿no? Estoy contenta, estoy muy contenta que vino. El entusiasmo de May. Y bueno, me gusta que vengan actrices así. Siempre tenés un invitado de la obra de la que hablás. Sí, sí. Está bien. Y me encanta. Lindísimo. Me encanta, me encanta. Y solo habla de obras que le gustan. Sí. No, una vez habló de una que no le gusta, pero no dijo cuál. Pero una sola vez. Y yo le dije, vos no tenés que decirse. Se notó. Pero fue una sola vez y se notó. Era mejor que lo diga. No, porque dijo, es una obra, sí, está muy bueno. Después le digo, ¿por qué dijiste eso? Si no te gustó, me dice ahí, ¿por qué? No, no, no. Pero fue una sola vez. A mí no hay que mentir, pero fue una sola vez. Fue una sola vez. No traje. Bueno, ¿quién la puede presentar? No, pero la voy a presentar y voy a pedir a mi amiga Evelyn, pero quiero decir que fue una sola vez. En tres años. No, está bien. No, no, un montón. Igual considerate una persona con suerte porque para ver tres años obras que te gustan, todas menos una. ¿Viste? No, es que va mucho al teatro. Ve muchas cosas. Claro. Hay mucho talento, hay mucho talento, hay muchos compañeros y obras maravillosas y está buenísimo. Hay mucho, mucho. Evelyn, ¿estás preparada para presentar a esta grosa, mega actriz? Leo, Pilos, dame un poquito de épica, por favor. Épica, épica. ¿Estamos listos? Qué voz. Dice algo más o menos así. Sí, 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 sí. La actriz que tenemos que presentar hoy es una personita muy especial. Seguramente la viste en televisión millones de veces y si tuviste suerte de verla en el teatro, te conmoviste hasta la médula. La tenemos hoy presente y es un placer porque aparte de ser una tremenda actrizaza, es una capocómica. La mirás y te hace cagar de risa. No sabemos si es su intención, pero lo hace con nosotros Julieta Silberman. Qué presentación. Me dejaste igual, la mirás y te matás de risa, ya me puso nerviosa. Y cantante, chiqués, porque la descubrí en Spotify el otro día. ¿En serio? Sí. No, si era la misma, ¿cómo se va a llamar otra igual? Y dije, qué hermoso ser tan parecida de cara. O sea, no vi la cara, vi el nombre. Hace mucho no la veía, Julieta, pero la última vez que supe hablé con su representante y me dijo, no, no, la está rompiendo, no sé dónde, en Hollywood, no sé dónde estaba. Ah, porque le haces series afuera. Estaba haciendo series en dólares con Robert De Nino, no sé dónde carajo estaba. Ah, Ronnie, Ronnie. Impresionante. Sí. O sea, me la encontré en la Plaza Mafalda y a la mes estaba, ¿entendés? Impresionante. Un poquito y un poquito. La chica de la plaza, sí. No te olvidés del barrio. No, escuchá. El neighbor. Igual ella representa muy bien el barrio en las series que hace en Hollywood, ¿eh? Impresionantemente bien. ¿Qué hiciste en Hollywood? Es una serie que se llama Night Sky, una serie de ciencia ficción que está en Amazon. ¿Y usted sabía inglés? No. ¿Y por qué terminó ahí? No, no. ¿Y por qué fui? I love she. Igual lo hace muy bien, ¿eh? Ah, la viste. Y hace de una conchu de cuidado, armada y todo. Armada. Hay buena razón. ¿Sí? Ah, la veo ya. Sí. Maravilloso. Con C.C. Spacek, hay un elenco impresionante. Sí, muy divertido. No, yo cero inglés, pero justamente querían eso, como una argentina que no hablara bien inglés. Claro. Sí, sí, no, sí, no, no, no me van a elegir. Pero contá que el personaje empieza en Salta. No, bueno, claro, en Jujuy. Jujuy. Empieza en Jujuy. Y después, mediante un portal, se va a Estados Unidos. Gastón. Qué lindo, no te estás vista para el portal. Qué maravilloso. Bárbaro, viste, con el quilombo que es, esto es así, rapidito. ¿Cuánto tiempo tuviste afuera? Tres meses y medio. Ah, un montón. Fue un montón. Buena experiencia, ¿no? Bárbaro. Excelente. Sí, la verdad es que fue muy divertido. Qué bueno. Buen catering. En los 90 se hubiera llamado una Jujuy. ¿Qué? El catering fue mi vida. Aparte, yo veía muchas, muchas historias de las cositas que le iban regalando. Yo decía, pero este es hermoso. Y así, más afuera. Aparte se iba con el hijo, iba Luisito, venía, amiga, todo, no sé qué. Sí, fue bárbaro. Y me da catering, o sea, era precioso. Sí, con Rochi, mi amiga, que hacía de mi hija. Allá nos hicimos muy amigas. Ahí estamos viendo imágenes. De la gente del catering. Y de la gente de la que estás haciendo. Y todos los días venían tipo, hey girls, y nos traían las bolsas. Era como un supermercado. La neta. ¿Cómo están las argentinas hambrientas? Era un supermercado y nos daba vergüenza porque me voy a llevar unas paltas hoy para el departamento. Un super gratis. Es que claro, los que están acostumbrados no lo disfrutan. Era como ganarle al sistema. No es que no podíamos comprar una palta, sino como que, ay, una canasta de paltas. Y usémosla. Recuperaste las malvinas un poco, pon esas paltas. Llévate un avocado. Un avocado. Escucha, me distraje mucho, todavía no te vi ninguna escena porque creo que están poniendo él. Pero está el actor de, ¿cómo se llama el de ese? J.K. Whiplash. Qué bueno que es. Está impresionante. Es muy bueno el pelado, muy bueno. Sí, es bárbaro. Mirá Sissy Spacek, ¿no la veías un montón también? Gran actriz. Sí, ¿qué te parece? Bueno, pero vamos a la realidad. Se acabó el Catherine en dólares, ponemos acá. Sí, sanguchitos de migas, de esos que se van secando y se van a arquear. Entrada a 1.700 pesos, los viernes a las 21. No, está haciendo todo eso y está. Re estrena una obra que recién hablábamos, yo no sabía que Harry la había visto. Un obrón. No es una obra, es un obrón. Obrón, obrón de dirigido y escrito por Mariana Chabud y protagonizado por Julieta. Yo la vi hace mucho. ¿Vos la viste en el estreno? ¿Antes de la pandemia? Sí, pre-pandemia. ¿Viste que pre-pandemia no sabés cuándo lo viste? Decís, no, el año pasado. Ah, no, hace tres. Ya tienen hombre eso, le está pasando a todo el mundo. Ya se considera long COVID, las consecuencias que tenemos con el espacio-tiempo, ir a una habitación y no entender que fuiste a buscar, no saber qué día es hoy, nos quedó a todos del COVID. Eso es por tu consumo problemático de sustancias. No, querida, hablamos más. No, a mí me pasa y no le decimos nada. No, pero me pasa eso que digo, pero la vi después de la pandemia, cuando había los teatros, no la vi hace un montón en Nul. Es rarísimo eso. Y ahora vuelve. Sí, parece ayer. Pero eso te iba a decir, me parece ayer porque yo vi mucho antes de la pandemia. Bueno, yo la vi casi ayer, yo la vi en el Metropolitan cuando cerraron la temporada. Y ahora que estrena una obra, de verdad, a mí de las cosas que más me gusta de Juli, no sé si está con él, ya lo dije, pero es una actriz muy distinta y muy diferente por ahí a todo lo que uno ve, como arriesga, es distinta, de verdad, tiene mucho humor. Siempre, siempre, es como vas a ver, a ver qué hace Julieta, a ver qué hace Julieta. En cine pasó un montón, para mí cuando era muy chica y estaba buenísimo. Y en teatro, viste que la fuimos descubriendo, por lo menos yo, actrizota, sí. Y acá está maravillosa. Unipersonal. Y Mariana Chaud la dirige más que maravillosa. Ay, chicos. No, es verdad, que digo que cuento un poco la obra de qué se trata, pero es muy grosa. Sí, porque si no es como, che, voy a ver, me recomiendo una obra. No vamos a ir. ¿Cuál es la obra? La obra es... No vamos a ir. Es así, la verdad. Te digo una cosa, ya a esta altura, después de estar saliendo de columna, debería bastar con eso. O sea, debería bastar con que me diga, che, vayan a ver esta obra y deberíamos ir a verla. Pero cuando el oyente o la oyente que esté escuchando y hable con su pareja, quien sea o su amigo o su amiga o su familiar... Le recomiendo, me di, maestro. ¿Qué le vas a hacer? Pero ¿qué dijo? Que era espectacular. Igual va a contar que... Es muy lindo ir al teatro. A mí me encanta ver películas y obras de las cuales no sé nada. Me encanta. Me encanta. Así que les mando un beso a todos y... Gracias, venga. No voy a contar nada, pero confíe. No, no, dale, contá que está buenísima. La obra se llama La fiebre y es la historia de Azucena, una mujer que está en brote. Y bueno, o sea, la historia no es lineal, como que va y viene en el tiempo y vos la ves a ella, en el momento en el que brota, en el tigre drogándose con sus amigos, la ves en la casa de un tío que la cuida y la maltrata, en la calle enamorada del tren, hablando de una hija de la cual no pudo hacerse cargo, en el hospital, está como que la vas viendo en un delirio musical. Son como postales de su delirio, dice su psicosis, ¿no? Sí, que después en realidad, al menos nosotras, bueno, Mariana, yo, todos los que hacemos la obra, sí le encontramos el orden real, ¿no? Digo, no es como tan aislado, sino que en mi cabeza sí está el orden. Está en la historia. Y bueno, hay unos delirios también en un momento musicales, no sé, es divino la obra. Bien. Muy hermosa. Es como un viaje a la cabeza de una persona que está... Sí, y es divino porque habla un montón de la locura y de lo cerca que la tenemos, la locura, y nada, como que se le puede ver siempre esa lucidez, ¿no? ¿Te afecta un poco preparar personaje? ¿Te terminaste como afectada o como actrices? No, me reinterpela, o sea, no me siento tan... Por supuesto que este personaje sí está en un brote absoluto, pero siento que, y también la gente que la ve y charlo, es como que estamos muy cerca, ¿viste? Eso a mí siempre lo charlamos acá, que estás como a... Estás perfecto y... Estás a nada. Conocés a alguien que el otro día estaba a una cuadra de un brote y vos decís, pero si estabas barba, no pasó nada, no es lo mismo que decís, no sé, me caí y me fracturé la tibia y emperoné, esto es nada y de repente algo pasa que se desajusta y quedás como mal, es tremendo eso. Sí, es difícil vivir. Y pasa mucho long COVID. No, porque digo, la locura. No, el sistema, pertenecer al sistema y caerse del sistema, estamos a un paso porque es muy fácil quedarse afuera también, ¿no? Y es muy fácil no llegar y no poder y la soledad y el rechazo también que causa y la soledad que genera eso que solamente no hace más que profundizar. Sí, y también lo vemos más porque estamos revisando un montón de concepciones que tenemos sobre la salud mental y de cagadas discursivas y comunicacionales que nos hemos ido mandando a lo largo de los años y considerando como dentro del espectro de la salud mental un montón de cosas que antes eran como se volvió loco. Bueno, no sé, le picó algunas, se le chifló el monio, se volvió loco, no sé. No, pero además para mí, como entra el texto de Mariana y Julia, esta obra para mí es muy interesante porque por ahí uno dice, bueno, voy a ver una obra, entra desde un lugar poético, con mucho humor también. Por supuesto, tiene un montón de humor la obra. Acercarse a esos lugares desde el humor es hermoso porque no te toca menos, pero te toca más suave, digamos. Es como, viste, como vas como viendo todo lo que le pasa a su cena de a poquito. Porque el personaje tiene humor. O sea, digo, también antes de su brote, porque se la ve quién era antes de brotar también, ¿no? Tampoco estaba bien. No, sí, se le ve su lucidez, su humor, por qué sus amigos la querían, por qué después no la quisieron, digo, por qué se volvió como muy difícil. Pero se ve todo lo que, o sea, corriéndose de la locura, ¿no? Si uno puede abstraerse de la locura y ver a la persona, y eso se ve en el personaje. Tiene mucho humor. A mí me hizo pensar mucho en gente que yo fui conociendo, amigos que pasaron de ser una presencia divertida a una presencia incómoda. Y nunca te lo planteás como, che, capaz que le está pasando algo. O en qué momento pasó, viste, que es lo que decimos. También hay transiciones, y más, en este caso, por lo que ella contó, de excesos, que vos decís, bueno, no sé, está en un brote porque está drogado, está drogado, no sé qué, y después cuando ya eso perdura, ahí sí se ha hecho algo. Para mí, sí, o sea, por supuesto que a veces se vuelve muy complicado, pero sí creo que eso, que tiene que ver con el sistema, que no puede contemplar ningún corrimiento. Me gusta que hablamos de eso. Es que hay una norma... Si no permite ningún mínimo corrimiento, lo único que usted es que se acentúa ese... En la diferencia. Que se hace un abismo. Para mí es cordura en este sistema que estés un poco corrido al eje. Si el eje es que está todo bien en medio de este mundo, no estás conectando con este mundo, digamos. Claro, no entiendo nada. Así como hay una heteronorma y una norma mental de cómo debe ser una persona que está bien, que le va bien y que está cuerda. Y la verdad es que muy poca gente cumplimos esos requisitos. Sí. Sobre todo siendo sensible, o sea, es como... ¿De verdad te parece que está todo bien? No, el tema es que hay un límite que es cuando se te va de control. No, bueno, son los que... Y el prejuicio que hay con pedir ayuda. Claro, una cosa es reaccionar mal a las cosas del mundo y tener momentos en los que te desestabilizas y otra cosa es que se te vaya de control y que pierdas tu propia vida. Pará que no te ande el control. Sí, chicos, esto está bien. Dale. ¿Qué tiene que ver con eso? Préstame. En los hospitales en los Estados Unidos hay una foto de Robbie Williams sonriendo que dice, esta es la cara que tiene la gente que está deprimida. Total. Sí, sí, sí. O sea, solamente para sumar a lo que dijo Bimbo. El otro día vi una campaña, ¿sónde lo vi? Yo también lo vi. Había una campaña justamente... No, de los videos. No, de los videos. Veías la cara, estaban todos sonriendo. Eran los últimos videos. Y era súper fuerte porque decís, está bárbaro. Eso es lo que uno ve afuera, andás a ver lo que pasa adentro y tiene que ver con eso. No, porque creo que la vida de las personas está muy ordenada, ¿no? En el mundo en el que vivimos. O sea, digo, hay una cosa que vos tenés que seguir, desde ahí, salir vestido a la calle, a cuidar de tus hijos, a trabajar, a... Claro. Y cualquier hilito de esos que un poco se resquebraja... Obvio. Esto es La Fiebre Nun, Teatro Bar, Juan Ramírez Velasco, 4.19. Los viernes a las 21. Sofía. Yendo a lo personal, ¿cómo te sentís vos con respecto al sistema? ¿Qué sufrís y que no? ¿En qué creés que te corres un poco al sistema o no? No, por eso no la siento tan lejana. Corte, ¿ah? Bueno, después de la entrevista. Ya te armamos la bolsita con las medialunas para que... No, sí, me pasa que eso, que veo que es muy exigente, que yo estoy adentro porque tengo un trabajo, tengo mi hijo, tengo, no sé, un novio, ¿no? Como puedo vivir y estar... Deja de reflegar todo lo que tenés. No, o sea, como... Tengo un Roll Royce. Tengo un auto impresionante. No, 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 como digo, elijo y puedo estar adentro de este sistema, pero tomás dos copas de vino y... Ah, mira, si yo siguiera por acá, ¿no? Como que la vislumbro, la puedo vislumbrar, no me queda lejísimo. Eso es lo que digo. Es que no hay tiempo para los procesos emocionales y psíquicos. Tenés que estar al otro día en el trabajo, estés como estés. No hay licencia porque me separé ayer. No hay tiempo para el tiempo que te lleva a vos... No hay tiempo para la parte humana y las empresas y todo lo que es lo global, lo que no es algo personal. No. No tenés tiempo de decir, che, estás mal, bimbo, tranquila, vení mañana. Lo productivo choca con la música. Es muy voraz. Es muy cerca. ¿Dónde es esto? Repasemos bien todo. Es muy cerca a que te pueda pasar eso en cualquier momento. Es muy voraz, sí. Es en NUN, que es donde yo la vi la primera vez. Ya decíamos hoy, hablábamos, que hay obras que viven o están más cuidaditas en algunos lugares. Para mí NUN es un lugar muy hermoso. Le mandamos un beso a Cari y todo lo que hacen en NUN es muy hermoso. Esta hora está en NUN, Ramírez de Velasco. Y la... Viernes. Sí, viernes a las 21. A las 21, solamente ocho funciones. ¿Entradas? Alternativa Teatrón. Alternativa Teatrón. Alternativa Teatrón. Alternativa Teatrón. Alternativa Teatrón. Y quedó el asunto de Los Ángeles. Bien. ¿Qué más tenés? Me cuesta mucho hablar en España. Y otra cosa, espera, vos haces un sorteo. No nosotros, lo va a hacer la página. Theater Alternative Team. Para niños, para niñas, para infancias. Bueno, hacía mucho que no hablabas de niños. Hacía mucho que no hablabas de niños, para vos, para vos. Gracias. Para vos. Estuve taladrando en la cabeza con niños. No, pero esto es hermoso, porque es una banda que se llama Anda Calabaza. Son buenísimos los Anda Calabaza. Son buenísimos. Muy buenos. Doy fe. Los conozco. Son lo más para los pibes. Hace una banda de música maravillosa, que van a estar en el picadero mañana y el próximo sábado. Los quiero, les mando un beso a Demi y a toda la banda. De verdad que es hermosa para los chicos. Muy bueno. Y van a hacer un sorteo en su página, en la página de Instagram de Anda Calabaza. Yo siempre decía Anda, pero es Anda Calabaza. Anda Calabaza. Se meten en el Instagram de Anda Calabaza. Nada, ponen nombre, no sé qué. Ahí en el último feed y participan para el sorteo para mañana, para dos entradas. No se lo pierdan si no consiguen las entradas gratis. Vayan, paguen. Es una banda muy mega. Bien, buenísimo. También hoy está de vuelta viernes a las 21 en el Teatro Beckett, Shamrock. Shamrock. Sí, está muy buena, ¿eh? ¿La viste ya? Con el señor Pablo. Es muy divertido. No, no, no. Con Pablo Cuenzov, Justina Grande, Alex Higiena. Y Caro Cetón. No le sé. Ahí está. Un beso grande. Muy buenísimo. Caro Cetón. Sí, es muy buena. Vayan a verla, ¿eh? Shamrock, muy divertida, a las 21 en el Teatro Beckett. Así que todo eso, todo eso. Gracias por haber venido. Muy bien a ver a los niños. Gracias a ustedes, niños. Gracias, Julieta. Gracias a ustedes. Gracias, media escápora. Gracias, mi amor. Seguimos. Esto es otro tema.